El telón de los Juegos Olímpicos de Río 2016 se levanta una vez más con el encendido del pebetero olímpico con la llama sagrada traída desde Grecia. La actriz griega Katerina Lejoux, quien encendió la llama olímpica en el papel de antigua gran sacerdotisa en la cuna de los Juegos en abril, habló con Xinhua de la esencia de los Juegos Olímpicos, de lo que simboliza la flama y del mensaje que desea transmitir al mundo. Lejoux habló sobre la especial travesía que inició en los últimos dos años con su participación en el movimiento olímpico. Ella siente la responsabilidad, el honor y la alegría de convertirse en el medio para despertar la conciencia para que las personas puedan recordar y abrazar de nuevo los ideales olímpicos de tregua, aceptación y coexistencia pacífica en época de conflictos bélicos y racismo. Si puedo recordar a la gente todas esas cosas con mi presencia y actuación, esto es mucho más profundo e importante que conmover a alguien durante una obra que dura solo dos horas. Tiene extensiones filosóficas y metafísicas que no siempre tienen las obras de teatro que representamos. Tiene un peso muy especial y es una de las cosas que hoy me hacen sentir orgullosa de ser griega y eso también es importante. Al principio Lejoux no tenía deseos de representar el papel, pero una vez que el Comité Olímpico Helénico hizo la propuesta, la actriz se dio cuenta de que este era un viaje de vida que quería hacer. No todas las actrices griegas se ajustan al puesto, los criterios son estrictos. El papel es exigente y no es remuneración. Lejoux y las personas involucradas en la ceremonia son voluntarios, invierten tiempo y esfuerzo al menos seis meses antes de cada ceremonia. Lejoux incluso rechazó ofertas de empleo para este verano. No me arrepiento de perder otro papel en una obra o por el costo financiero, porque por supuesto que no me pagan para este y uno tiene que considerar la forma de ganarse la vida. Creo que esto es único y no lo voy a vivir de nuevo. Es muy simple, cuando no vas a volver a vivir algo nuevo, simplemente lo eliges. Lejoux expresó su opinión sobre los juegos y su imagen actual. La parte del espectáculo es muy bienvenida porque atrae grandes multitudes y ayuda a presentar a las personas a los deportes, pero la gran sacerdotisa y todas las personas involucradas en las ceremonias desean que la audiencia no pase por alto la esencia de los juegos, que todo el mundo se reúne y coexiste con buen espíritu deportivo. Con información de la oficina en Atenas, Grecia, Noticias Xinhua.